Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 En esta ocasión vamos a jugar con el personaje Shao Kahn Y las habilidades que vamos a utilizar va a ser brocheta, aniquilación y destructor de mundos Ok, nos tocó un oponente con un 35% de probabilidad con 8549 victorias Así que vamos a ver que personaje selecciona Muy bien, selecciono a Sub-0 Y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar Congelación profunda y hielo trepador Ok, tiene una muy buena combinación congelación profunda y hielo trepador Es una excelente variante ya que congelación profunda nos ayuda bastante para proyectiles Y también para poder congelar al oponente cuando tiremos una bola de hielo amplificada Ok, y en el caso de hielo trepador también es excelente Ya que podemos seguir, podemos hacer un combo y terminar con hielo trepador Y es muy probable que lleguemos a acertar ese último golpe Ok, miren aquí lo agarramos Así que tengo que tener mucho cuidado cuando tome distancia con congelación profunda Ya que es muy rápido, ok Muy buena, usa muy bien el bloqueo, perfecto Veo que es un oponente que ya tiene bastante experiencia Y eso es bueno, ok Excelente, 11 golpes, bastante buena Ya que el hacer el bloqueo perfecto no es algo fácil Se necesita mucha práctica y experiencia Ok Veo que ahí trató de hacer un golpe bastante Hay que esperarlo, eso Si se dieron cuenta ahí terminó con hielo trepador Pero si hubiera amplificado hubiera sido un doble golpe Y eso me hubiera alejado más, ok Así que siempre cuando les toca pelear contra un sub-0 Y usen hielo trepador Siempre hay que esperar Oh, buena No sé por qué no les salió el golpe aplastante Bastante buena Qué buen sub-0 Ok, un golpe Bien Vamos a la ronda final Eso Bien Excelente, aquí lo agarramos Buena Eso, seguimos con el combo Bien Ok, no hay que dejarlo Eso Oh, no puede ser Se sacó de la esquina Ok Eso Oh, no lo alcancé a agarrar Eso Oh, me castigó Tiene muy Tiene bien perfeccionado el bloqueo perfecto Es un oponente bastante bueno Ok Eso Golpe Ok, le queda muy poco Le queda muy poco Hay que esperarlo Excelente Aquí lo agarramos Brutality Buenísima Muy buena pelea Bastante buena El siguiente oponente Tiene 31% Con 668 victorias Así que vamos a ver Qué personaje selecciona Muy bien Seleccionó a Chao Kahn Y vamos a ver Cuáles serían las habilidades Que va a utilizar Sacerdote oscuro Brocheta Y aniquilación Ok Tiene aniquilación Al igual que yo Y lo que viene siendo Sacerdote oscuro Hay que tener cuidado Ya que si lo llega a activar Y no llega a agarrar Con un solo golpe De aniquilación Se va a activar Un golpe aplastante Ok Así que va a estar Un poco complicada Esta pelea Ok Oh buena Me pudo confundir Ok Eso No No puede ser Me agarró Me leyó este movimiento Bastante buena Excelente No esperé Que me fuera a leer Ese movimiento Ok Excelente Bien Aquí lo agarramos Con este Fatal Blow Buena Ok Ahora si ya estamos A la par Ahora si ya estamos A la par Ok Hay que esperar Esperarlo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No puede ser Buenísima Ok Si me hubiera hecho Un agarre Al final Tal vez me pudo haber Ganado esa ronda Ok Vamos a la ronda 2 Está buena Esta pelea Ok Estoy tratando De usar Esta habilidad Del martillo Que me arrojo Ya que Quiero hacerlo Un Brutality Ok Pero Es un poquito Complicado Hacerlo Ya que Tienes que Pegar Exactamente Cuando se esté Cubriendo Y le quede Muy poquito Ok Así que Estamos tratando De hacerlo Eso Bien Lo agarramos Ok Le queda poco Aquí No podemos pegarle Va a estar complicado Va a estar complicado Hay que esperar Me voy a arriesgar Ok Ni modo Me voy a arriesgar No No pude Uno más Uno más Que le demos Un golpe más No No puede ser No le puedo pegar Un golpe más Un golpe más Tengo que pegarle De esta manera No 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 puede ser Excelente Pudimos pegarle Buenísima Muy buen Brutality Algo complicado Pero excelente Buenísima El siguiente oponente Tiene 41% Con 1387 victorias Así que Vamos a ver Qué personaje Selecciona Muy bien Seleccionó A Robocop Y vamos a ver Cuáles serían Las habilidades Que va a utilizar Auto 9 bajo Cañón de brazo A timón Y lanzan llamas Ok En este caso Tiene Tiene una variante Que lo más probable Es que me esté atacando De lejos Así que voy a tener Que tener cuidado Con el cañón Ya que Casi siempre lo usan Para poder Estarte alejando Ok Oh vean Veo que sí Ok Casi siempre Utilizan Esa variante Para poderte Estar alejando Ok En este caso Está usando El cañón Ya que es un golpe Medio Y lo que viene Siendo El auto 9 bajo Que es un Proyectil Bajo Ok Así que No Voy a tener Muchos problemas Para poder acercarme Y tengo que ser Lo más rápido Posible Ok Se dan cuenta Está lanzando Bastantes Proyectiles Y tengo que tener Cuidado con el auto 9 bajo Porque aún no lo ha usado Ok Ahí lo está usando Aquí la recomendación Que les puedo dar Cuando les toque A pelear contra Un oponente Excelente Buenísima Cuando les toque Un oponente Que esté lanzando Bastantes proyectiles Como Robocop Que sea un O sea Que sea el cañón Y que sea un auto 9 bajo Aquí La única es Quedarnos agachados Y esperar A que termine El auto 9 bajo Con Amplificado Ok Y después de eso Hay que ser Lo más rápido Posible Ok Hay que esperar Hay que tratar De acercarnos Lo más rápido Que se pueda Ok Bueno Me castigo ahí Excelente Ok Hay que tener Mucha paciencia Mucha paciencia Cuando les toque Un oponente Que tire Solamente Proyectiles Ok Eso Bien Ok Eso Oh bueno Está complicado Ya que no me puedo Acercar Ok Eso Excelente Aquí lo agarramos Con el Fata Blow Estoy teniendo Serios problemas Ya que No me puedo Acercar Y es un poco Cansado Estarte agachando Y acercarte A la vez Tienes que ser Muy rápido Pero Es la única Manera De poder Ganarle A un oponente Que te tire Bastantes proyectiles Ok Vamos a la ronda Final Está Está muy buena Esta pelea Ya que Está algo complicado Acercarnos Ok Eso Oh no puede ser No lo puedo agarrar Ok Eso Oh buena Se zafó Ok Oh no Me tire en la esquina Eso Lo regresamos Eso Bien Contraataque Esperamos Eso Y seguimos Con el combo Pasamos Aniquilación Excelente Le queda poco Le queda poco Eso Buenísima Lo pudimos agarrar Ok Vamos a darle mercy Ok Le vamos a dar mercy No la vamos a jugar Oh Abandonó la partida No puede ser Buenísima Quitality Excelente No olviden Dejar su like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video De Mortal Kombat 11 Flawless victory ¡Suscríbete al canal!